Esto es los 40 Review con Caro Reddín. Bruno Mars celebró su cumpleaños número 39 y lo celebra a lo grande, ya que su canción featuring Lady Gaga, Die with a Smile, está por segunda semana consecutiva en el puesto número 1 de la lista del 40 al 1. She Knows de J. Cole se ha convertido en la banda sonora del escándalo de P. Diddy. Y es que esta teoría nos dice que en realidad el título de la canción se asemeja mucho a un juego de palabras entre el nombre y apellido de Beyoncé y su esposo Jay-Z. A esto también se le suma que menciona en su letra a Alia, Michael Jackson y Left Eye. Enrique Búmburi anuncia su Tour 2025 con el huracán ambulante. Y ya tenemos fecha aquí en Ecuador, en Quito, el 2 de julio del 2025. Estamos a pocos días de vivir los 40 básico junto a Mirela Cheza en Guayaquil. Te esperamos a partir de las 19 horas en el Sports Garden. Nos vemos ahí. Yo soy Caro Reddín, quédate para una siguiente de los 40 Review.